3.37, quiero saludar a esta hora a Andrés Zafra, él es jugador de rugby colombiano y es el primer colombiano que estará jugando en una liga de rugby internacional. Estará jugando en Europa, más exactamente en Francia, es cucuteño, nació en 1996, es decir, tiene 21 años y ha llegado a Francia, donde va a ser parte de esta liga. Andrés, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en la W. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿De dónde surge en un pelado cucuteño la afición por el rugby, que claramente es un deporte que no es popular en nuestro país? Bueno, la verdad fue en el 2012, estaba en el colegio y llegaba un profe, bueno, un alumno desde el colegio a hacer convocatoria y nos invita a jugar rugby. Y me insiste tres veces, me dice que tengo un gran biotipo, que tengo todo para ser un buen jugador, para llegar lejos. Y a la tercera vez voy y empiezo, conozco al entrenador William León, que es una persona que me ha ayudado mucho. Y ahí empieza, ahí me empieza a gustar, me empieza a llamar la atención, y empiezo a ir, pues, frecuentemente. Claro, porque Andrés, usted mide 1.96, que en un país como Colombia, pues, le da fácilmente para entrar a la liga municipal o departamental de baloncesto para jugar fútbol. Pero usted, pues, toma un camino, como decía Andrés, mucho menos común y quizá con mucho menos apoyo por lo que significa o por lo que implica este deporte en nuestro país a esta altura. Sí, sí, la verdad, yo antes de jugar rugby, cinco años o más de fútbol, me encantaba el fútbol, me gusta el fútbol todavía y todo. Pero yo me dije, ¿por qué no? Vamos a tener una oportunidad de deporte que no conozco, era diferente, me gustaba, tenía buenos amigos, es como una segunda familia. Es verdad que no hay mucho apoyo, lastimosamente, es una lástima, porque hay mucho potencial de muchos niños, de muchos jóvenes que nos apoyaríamos y que pudieran dar grandes cosas. Y leí la oportunidad y comencé a entrenar y comencé a preparar, de poco a poco fui progresando, aprendiendo y hacia allá se me han dado buenas cosas. Bueno, Andrés, y obviamente en un país que no tiene tradición en lo que respecta al rugby como nuestro país, ¿cómo termina usted en el top 14, que es una de las ligas más importantes de Europa y del mundo? Bueno, sí, la verdad, es algo histórico, algo que nadie había hecho, la verdad, soy muy contento, muy orgulloso de mí y muy contento porque trabajo mucho para eso. Todo se da el año pasado, el año antepasado, perdón, hay una asociación de fase que se llama Rugby Transfer y van a Colombia, van como para apoyar el rugby en una misión social, en ese viaje van a Cúcuta, visitan Cúcuta, me ven, me dicen que tengo buen biotipo, que puedo jugar allá, que me quieren dar una oportunidad, que yo estoy dispuesto, que voy a venir a un club pequeño, donde pues es como para un comienzo, que va a ser por tres meses, que hace mucho frío, que las condiciones son duras y todo, y yo les digo, sí, porque no, estoy dispuesto. Una vez, yo les dije, una vez sí, no quiero jugar, quiero tener la oportunidad y me vine, jugué tres meses en el club que se llama Chivor, que es la aventura dentro de Lyon, jugué seis o siete partidos, me fue muy bien, la verdad, me adapté muy rápido, pues a las personas y al clima y pues al día a día acá. Antes de irme hice varios test en varios equipos de Francia, que eran Bordeaux, Lyon y París, y al último tenía tres posiciones, Auxen, Toulouse, y al último tenía tres posiciones y elegí Lyon, me gustó porque más oportunidades para estudiar, para ser cerca de mis amigos en Chivor, y como en todos, era como una buena propuesta, rodístico así. Y esa temporada que llego, el año pasado, para terminar, llego y me dan la chance de entrar con los profesionales, a los que les gusta, les gusta como yo entreno, y me dicen que me quieren con ellos para hacer la pretemporada, y porque no es la temporada con ellos. Empezó con ellos y me entreno con ellos tres días a la semana, todas las semanas, y nada, y así es como me dan la oportunidad de jugar el último partido del torneo, y nada, y así es como jugar, y así es como me dan la oportunidad. Andrés, yo le quería preguntar precisamente sobre el tema de los intercambios y de los jugadores o exjugadores franceses que vienen en nuestro país a enseñarle a los practicantes de este deporte, e incluso también a ficharlos como ocurrió en su situación. ¿Qué tan posible ve que otros jugadores colombianos puedan seguir su recorrido y también terminar en Francia? La verdad, no quiero decir todo ese negativo, pero lo veo un poco difícil. Lo que pasa es que esa asociación, que me he dicho a mí, por decirlo así, no es una asociación que fiche jugadores o que traiga jugadores. Lo hicieron conmigo porque era un caso especial, porque era algo diferente, algo que podía surgir. La verdad, todo es posible y puede ser que varios pelados o varios muchachos salgan y lleguen a Francia. Pero ahorita, la verdad, es un poco complicado, sobre todo porque la federación no tiene mucho apoyo. La liga, la liga de Juta, la liga de Norte, la liga de Bogotá, no tiene mucho apoyo. La verdad, no quiero todo mostrarse el rugby que tenemos, pero pues ojalá. Andrés, por supuesto nuestro conocimiento del rugby es bastante limitado, más allá de que a uno le guste y lo vea por televisión cuando hace el Six Nations o el Mundial y vea una de estas grandes selecciones de Nueva Zelanda y digamos que, pues, algo entendemos de las reglas y esto. Pero el juego como tal, cuéntenos un poco de su juego. Usted, ¿en qué posición juega? ¿Qué clase de jugador es? ¿Cuál es un poco su rol dentro del campo, dentro de su equipo? Bueno, yo juego segunda línea, número cuatro, número cinco. Luego en los forwards, que son los delanteros, profesionales y lóbulos que son más fuertes, más grandes. El trabajo es simple en las formaciones específicas, que son el scrum y el line-out. En el line-out, saltar o levantar. En el scrum, empujar. En el juego normal, taclear y avanzar, avanzar cada vez que tenga el balón y defender y atacar. Pero somos siempre los que estamos delante, los que, pues, los que ataquemos primero. Los más fuertes, los que vamos en el contacto, los que demuestran algo sucio, por eso es así. Por último, Andrés, me gustaría preguntarle sobre cómo se vive el rugby en Francia. Porque uno cuando ve partidos, no sé, por ejemplo, de los Arlequines o del Racing Metro o de Villarriz, es impresionante la cantidad de gente que vive en los estadios. ¿Qué tanto cubrimiento tiene por parte de los medios de comunicación y qué tanto lo sigue la gente en la calle? Es algo muy, muy, totalmente diferente a Colombia. Cuando uno llega acá, uno se da cuenta que no tiene nada que ver. Aquí, pues, uno va a probar que hay canchas de rugby como canchas de fútbol, verdad, en Colombia. A la gente le gusta el rugby, todo el mundo conoce el rugby, todo el mundo le gusta. Hay muchos aficionados de los medios, obviamente, que transmiten todos los partidos cada fin de semana. Y, principalmente, el periódico, la radio, las televisiones, hay destacando cosas de rugby, propagandas. Es una cultura, es algo muy lindo. A toda la gente le gusta la historia que juega el rugby, los rugbymanes. La verdad es, es una experiencia muy linda que no tiene nada que ver con Colombia. Y no creo que con Sudamérica tampoco, la verdad, aquí es algo muy diferente. Pues, Andrés, muchas gracias. Queríamos conocer un poco de su historia, saber un poco más de usted. Y, por supuesto, de este deporte que no es popular en nuestro país. Sin embargo, a nivel universitario y, claro, y gracias a la televisión por cable, pues, cada vez ha ido cogiendo más fuerza. El mundial de rugby, el Tres Naciones, el Seis Naciones, exactamente. Andrés, muchas gracias por su tiempo y mucha suerte con esta carrera en el rugby. Nada, muchas gracias a todos ustedes por la invitación y muchas gracias por lo bueno, mis amigos. Un abrazo a todos.